Según una encuesta de dueños de mascotas durante la pandemia, los vínculos con nuestros amigos peludos es más fuerte que nunca. Para hablar de cómo se han estrechado estos vínculos con nuestras mascotas, nos acompaña desde Miami la doctora Marta Sánchez, en DEN veterinaria. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Café CNN. Buenos días, un gusto. Bueno, ¿cómo las mascotas están ayudando a sus propietarios a combatir, por ejemplo, el estrés que ha provocado la pandemia y los meses de confinamiento? El vínculo entre las mascotas y sus dueños se ha hecho más fuerte durante este difícil año de pandemia y de elecciones es porque estamos pasando más tiempo con nuestras mascotas. El aislamiento que lleva a la depresión se combate mejor cuando tenemos una mascota en el hogar. También el estrés va a disminuir porque podemos aumentar las hormonas del bienestar cuando miramos a nuestras mascotas, cuando la acariciamos. Y estoy hablando de la oxitocina y la serotonina. Y disminuimos las hormonas como la adrenalina del estrés. También estar trabajando en la casa remoto o en la escuela remoto nos permite tomar unos periodos de descanso 10, 15 minutos, varias veces al día, para jugar con nuestras mascotas, tomarle fotos, etc. Entonces hemos visto un vínculo más fuerte y de hecho es muy interesante. El vínculo entre las personas se ha hecho más fuerte por las mascotas. ¿Por qué? Porque se ha encontrado por una encuesta reciente que si dos personas tienen diferentes ideas políticas, lo más seguro tengan una conversación placentera si saben que el otro tiene una mascota. Y hablando de elecciones, de votos, en Estados Unidos estamos a pocos días de estas elecciones presidenciales. Este estudio, esta encuesta, también señala un dato que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿De qué forma una mascota puede influir en el voto que realice su dueño o a la hora de decantarse por uno u otro candidato? Pues las personas están tomando en cuenta el bienestar del futuro de sus mascotas cuando van a dar su voto. Y por ejemplo, están tomando en cuenta el cambio climático. Están viendo a ver cuál de los candidatos va a favorecer unas reglas o unas leyes con el cambio climático que va a favorecer la mascota. Por ejemplo, si yo llevo a todos los días a pasear a mi perro a la playa y esa playa ya está desapareciendo, entonces, ¿qué candidato va a ayudar a que ese proceso sea más lento? Y eso es un fenómeno que nadie hubiera predecido que la mascota va a influir en el voto. Es muy interesante. Volviendo al tema de la pandemia, por ejemplo, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, cuando volvamos a nuestros lugares de trabajo, ¿qué impacto va a tener esto para nuestras mascotas? Que, como usted decía, están acostumbradas ahora a que pasemos mucho tiempo con ellas. Cuando volvamos a trabajar y a nuestra vida lo que era antes, nuestras mascotas van a tener un problema de ansiedad, de separación. Inicialmente, hace unos meses, cuando comenzó el aislamiento por la pandemia, algunas mascotas se pusieron ansiosas porque no entendían por qué la familia está en la casa con tanto ruido, rompiendo sus rutinas diarias. Pero ya se han acostumbrado a la familia en la casa y al dueño siempre con ellos. Cuando volvamos a trabajar y volvamos a las escuelas va a ser un poco difícil. Pero vamos a disfrutar este periodo si algo se puede disfrutar porque lo que hemos visto es que las mascotas han tenido mejor atención y cuido médico porque los dueños están pendientes, están tomando mucha agua o le sienten una masita aquí, la llevan al veterinario. Y aún cosas más superficiales se dan cuenta, como por ejemplo, ese collar está sucio y está viejo, déjame comprar uno nuevo. Entonces, las dos áreas que no se han visto afectadas mucho por la pandemia es los servicios médicos veterinarios y la venta de productos para mascotas, que es algo interesante. Una última pregunta, y no sé si tiene esa información o si este estudio también se refiere a ello. ¿Se ha incrementado el número de adopciones de mascotas durante la pandemia? Ha aumentado en gran capacidad, en una forma que nadie esperaba que se adoptaran más mascotas. Y yo recomiendo que si no tienes un animal de compañía, sabemos que esta pandemia no va a acabar este mes y el mes que viene, va a durar más tiempo. Y si no tienes animal de compañía y tienes el deseo, el tiempo y el espacio, adopta una mascota. No solo le vas a salvar la vida, pero te vas a beneficiar. Por algo es que la adopción ha aumentado durante este periodo. Muchas gracias por esos consejos. Será la veterinaria Marta Sánchez-Evden. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Café TNN. Gracias por ver el video.